No quiero que sufras por mi cariño No quiero que tus ojos se empañen de llanto Si soy el culpable de lo que está pasando ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo He de quererte siempre Siempre, siempre Porque diste a mi vida Luz y alegría Si soy el culpable de lo que está pasando ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo No quiero que sufras por mi cariño No quiero que tus ojos se empañen de llanto Si soy el culpable de lo que está pasando ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo He de quererte siempre Siempre, siempre Siempre, siempre ¿Por qué diste a mi vida? Luz y alegría Luz y alegría Si soy el culpable de lo que está pasando ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo ¿Qué importa que a mí me mate?